Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis carteles Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos hola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Va a llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borraste a mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Y ahora aquí está Chao Chao